de su madre Jessica Bill luciendo una camisa de los Grizzlies de Memphis y es que este actor y este cantante forman parte de ese equipo y tal vez el pequeño Silas fue el amuleto de buena suerte para el equipo de su padre y los Grizzlies vencieron a los Stray Blazers de Portland 100 a 86 en el juego número uno de los playoffs de la conferencia oeste Timberlake y la actriz Bill anunciaron su embarazo a finales de enero a los 34 años del cantante y el día domingo pues ya mostraban al mundo y a las redes sociales la primera foto de su primogénito Sila información del mundo del espectáculo más adelante la compartiremos con ustedes en Vida de la Mañana Bueno la información que tenemos a esta hora 7 con 20 minutos y por supuesto que en instantes vamos a continuar nos dicen que Calzada Russo está un poquito congestionada a esta hora de la mañana nos está reportando la gente de Antigua Guatemala que viene hacia acá nos preguntan si había algún problema es el tráfico normal le decimos a la señora en Guadalupe Ríos que nos está escribiendo que es normal el tránsito a esta hora de la mañana ¿verdad? No ha pasado ninguna eventualidad vemos este panorama bastante complicado como cada mañana pero si otros días más que nunca así que esta mañana destacamos este tránsito bastante pesado a todos los que están saliendo de casa tomen vías alternas para no llegar tarde a sus trabajos o al destino que usted pretende Y al regresar en Vida de la Mañana hay más noticias Roberto González dice no a propuestas del Partido Patriota para que fuera el presidencial de Naranja en medio de la crisis que vive esta agrupación política Y la Semana Santa le deja una multa de 60 mil dólares a tres partidos políticos por incurrir en ilegalidades y violar las prohibiciones de campaña anticipada Y además al cierre el ejército iraquí recupera varios territorios en ese país familias desplazadas inician retorno a sus viviendas Además también tenemos los deportes y la Champions League los cuartos de final y los dos equipos que ya son los semifinalistas a la playa con Batres en la compra de 50